Si te ha llegado esta herramienta para poder monetizar tus Reels, hoy te voy a enseñar cómo sacarle el máximo beneficio como alguno de mis alumnos lo viene haciendo y sobre todo en este video te enseñaré de la manera más rápida. Así que si quieres saber esto, quédate hasta el final del video. Si probablemente has visto este tipo de ganancias que estoy mostrando en pantalla con los Reels, créeme que sí son reales. Así es, los Reels también te pueden entregar muy buenas ganancias, pero sobre todo para aquellas personas que hacen contenido original o semi-original. Si tú eres nuevo monetizando en Facebook y quieres descubrir este método, lo primero que tienes que saber es cómo cumplir los requisitos para monetizar Reels. Y para eso déjame decirte que no hay ningún requisito. La herramienta de Reels en realidad es por invitación, pero en mi experiencia te puedo comentar de que sí existen algunos factores que te pueden ayudar a que Facebook te invite más rápido. Y aquí te lo voy a poner en una lista. Y el primer consejo que te puedo dar es que subas más Reels diarios. Pero ten cuidado. Este consejo, si bien es cierto, es útil y muchos creadores seguro también has escuchado que te dicen sube bastantes Reels diarios. Pero, en mi opinión, debe ser gradual. Debes incrementar poco a poco la cantidad de los Reels. Puedes empezar con 2 al día y luego cuando el público esté interactuando más, puedes subir hasta 3 o 5 máximo. No te recomiendo como otros creadores subir 10 Reels diarios. Primero porque posiblemente si tú haces contenido original, no vas a poder hacerlo al inicio. Posiblemente otros creadores que ya tienen bastante experiencia, ya tienen muchísimos Reels, lo que hacen simplemente es resubir lo que ya han hecho anteriormente. Pero si tú eres una persona nueva, obviamente que te va a agotar, te va a cansar. Y sobre todo recuerda que Facebook se maneja en base hoy en día a algoritmos, inteligencia artificial. Entonces, cuando vean que tú subes mucho contenido y si un día por X razones ya no puedes, esto te bajaría bastante el alcance. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con los Reels y saber qué contenido publicar, a qué hora y sobre todo ser constante. El siguiente consejo que te puedo dar es que tengas más administradores. Y te voy a explicar esta teoría que yo tengo para que te inviten a las herramientas. Sucede que, por ejemplo, yo hace tiempo, como las bonificaciones no llegaban aquí a Perú, lo que yo hice es que una persona de Estados Unidos administre una de las páginas simplemente para probar esta teoría que te estoy comentando. Y sucede que a unos cuantos días después de que invité a esta persona, me llegó la invitación a las bonificaciones. Sin embargo, yo no podía configurarlo, pues el perfil que yo había añadido a esta página era de Estados Unidos y obviamente tenía que poner información de Estados Unidos. Sin embargo, con esto corroboré de que cuando tú tienes más de un administrador, justamente por este perfil que administra tu página, te puede llegar la invitación más rápido. Así que lo que yo te recomiendo es que tengas más de dos o tres administradores. Cosa que así la invitación a Reels puede que te llegue más fácilmente a una de tus páginas al menos. Y el tercer consejo que te doy es que claramente tengas por lo menos un Reel viral. Es cierto que no hay como un requisito de seguidores. He visto páginas que con menos de 100 seguidores incluso les ha llegado la invitación para monetizar Reels. Pero lo que sí es cierto es que en la mayoría de estas páginas, por lo menos un Reel empieza a despegar, empieza a viralizarse. ¿Cuánto es la cantidad? Pues en mi experiencia, por lo menos que haya superado las 100.000 reproducciones. Un Reel que supere esa cantidad, es posible que la página poco a poco la invite. Sobre todo si tú haces contenido original, contenido de valor o contenido de terceros con valor agregado. Con contenido de terceros también te pueden invitar, sin embargo, no es tan fácil. Tienes que siempre estar haciendo contenido original y a la vez de terceros como para que te inviten también. Entonces así, sí podrías monetizar tu página y la invitación te llegaría más fácilmente. Bien, ahora hablemos acerca del contenido que puedes subir a tu página de Facebook como Reels. Existen tres formatos que muchas personas creo que ya han visto en Facebook y conocen bastante. Que básicamente son contenido original, contenido de terceros con valor agregado como por ejemplo las video reacciones y contenido de terceros. Todo contenido que sea original es bien recompensado, sobre todo a largo plazo. Por ejemplo, el contenido que estás viendo aquí que es muy interactivo, son tipo Sketch muy cortos pero en base a Reels. También este tipo de contenido que básicamente es lo mismo, ya sea de humor, de parodias, de comedia, preguntas en la calle, encuestas. Todo eso es bien valorado por Facebook y a largo plazo sí te llegan a mejorar las ganancias. También depende mucho del público, obviamente. El segundo formato que tenemos son las video reacciones o contenido de terceros con valor agregado. Por ejemplo, este formato que vemos de una persona reaccionando ya sea en la esquina o mitad-mitad. Cualquiera de estos casos, esto también es valorado como semi-original y obviamente a largo plazo. También te llegan a recompensar. Así que es un buen formato, sobre todo a largo plazo. Si es que sigues monetizando mes tras mes tras mes, en algún momento vas a obtener una ganancia como esta, siendo muy constante sobre todo. Y como último formato también tenemos el contenido de terceros netamente, donde no aparece nada. Más que la serie, película, ese formato que yo por ejemplo también monetizo, sobre todo en video. Este tipo de formato como ves, bueno, ya puede ser de una película, reality como les menciono. Pero lo malo es que es muy limitado. O sea, te van a desmonetizar rápidamente. Ya sea en uno a tres meses, que al menos a mí me llega a durar las páginas. Entonces con este tipo de contenido, la verdad, hablando de Reels, no se puede llegar a sacar mucho. A menos, claro está, que cierto contenido se vaya hacia países donde paguen mejor. Porque puedes tener contenido de terceros y de pronto se dirige a Europa, a algunos países como España, por ejemplo. O en todo caso también a Estados Unidos, si es que es un reel que a lo mejor tiene un público inglés o fue una noticia en inglés de Estados Unidos. Esto sí te puede ayudar, obviamente, a que te paguen mucho mejor en esta herramienta. Así que lo que debes entender de las ganancias es que influye en el contenido y obviamente en la región en donde te ven. Y esto, por cierto, es un dato que está en todas las redes sociales. En YouTube también. Si tienes público, obviamente, de Estados Unidos, de Europa, te van a pagar mucho mejor que de aquí en Latinoamérica. Lo mismo en TikTok y lo mismo sucede en Facebook. En mi consejo personal, para cualquier persona que esté monetizando una herramienta y le vaya mucho mejor en esta, ya sea anuncios en stream, bonificaciones, Reels, incluso estrellas. Si en Reels te va bien, tienes que seguir con Reels. Si tú monetizas bien en anuncios en stream, quédate con eso. Si monetizas bien en bonificaciones, entonces deja de lado las otras herramientas, al menos temporalmente. Mientras una herramienta te está dando muy buenas ganancias, tienes que seguir con esas. Así que lo que te puedo recomendar, si vas a iniciar en la monetización de Facebook, si ya tienes tu página monetizada con Reels o lo que sea que tengas, empieza a subir por lo menos 2 a 3 Reels diarios. Y como te dije, puedes incrementar poco a poco después de que haya pasado algunos días, para que te inviten más rápido, para que tu alcance aumente. Y si en algún momento quieres cambiar al formato de videos, no te preocupes. También hay estrategias para que luego tus videos empiecen a viralizarse. Claro está que va a depender mucho del contenido que quieras hacer. Así que ahora ya sabes cómo poder monetizar tu página de Facebook y sacarle beneficios a los Reels si es que ya estás monetizando. Recuerden que si quieres saber más, pueden escribirme por Instagram o dejar en los comentarios sus dudas. Si les ha gustado algo de este contenido, recuerden suscribirse al canal y dejarme un like. Nos vemos en un siguiente video, creadores. Gracias. 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 Gracias.